En el día de los enamorados, Edith Casas contrajo matrimonio con Víctor Singolay, expareja de su hermana gemela y responsable según la justicia del crimen de la joven, asesinada en Santa Cruz en el año 2010. Recordemos que tiempo atrás, la flamante novia había denunciado a quien ahora es su marido por haberla sometido sexualmente contra su voluntad en varias ocasiones. Y finalmente el condenado por el crimen de una joven en pico truncado se va a casar con la hermana gemela de la víctima. Este enlace que tanta polémica generó, hubo una suspensión a pedido de la madre. La justicia analizó la situación, autorizó la boda que llegó justo en este día, el día de los enamorados. Se llevan detenido ahí a una persona, hay una fortaleza con la policía. Estaba saliendo la pareja de recién casados y aparentemente hubo piedrazos. Lo sacaron, no sabemos si a él lo han sacado todavía, tampoco a la novia. La gente que se ha acercado ahí, indignadas con este casamiento, con esta decisión. Bueno, acá se ve claramente, ¿no? Bueno, el que sacaron por la puerta atrás es al novio. Allí está finalmente Edith Casas. No le vemos el anillo, queremos ver el anillo. ¿El anillo, Edith? Bueno, no hace declaraciones. Consultados por la prensa, los enamorados defendieron su derecho a contraer matrimonio. Víctor Singolani aseguró ser inocente del crimen que se le imputa. Y Edith apoyó esta teoría, señalando a la última pareja de su gemela como probable responsable de su muerte. En minutos nada más, el casamiento más polémico del año sin duda. Sí, bueno, sí, en realidad me voy a casar hoy. Está todo disponible para hoy, así que estamos tranquilos. Yo como lo manifesté, no pensé que iba a traer tanta repercusión a nivel mundial, si se puede decir. Pero bueno, no sé qué más decirte. Estamos tranquilos y esperando, no más que en horas nada más me voy a casar. Es algo, para mí, normal, porque yo no tenía una relación con Joana. Y yo cuando finalicé mi relación con Joana, al tiempo conocí a la hermana. Y ahí entablamos una relación, que es la que hoy actualmente está sucediendo, que, bueno, lleva al cabo de casarnos.